Tal y como estaba anunciado por la vocera del gobierno, este lunes ya dio inicio la aplicación de la tercera dosis o vacuna de refuerzo a personas que ya se aplicaron las dos dosis de Sputnik V. El refuerzo lo están realizando con la aplicación de la vacuna Sputnik Lai, la monodosis de procedencia rusa. Con respecto a los datos de vacunación, Nicaragua ya alcanza el 60% de personas vacunadas contra la COVID-19 de dos años en adelante. Las embarazadas, puérperas y lactantes tienen un cumplimiento del 67.56%, la población de 2 a 11 años del 37.66%, la población de 12 a 17 del 45.29%, la población de 18 años a 29 un cumplimiento del 52.27% y con respecto a la población mayor de 30 años ha alcanzado un cumplimiento del 74.57%. El día de hoy la aplicación de 3.842.428 hermanos y hermanos contra la peste, el COVID-19. El COVID-19 60% de la población total de dos años a más. 67.71 embarazadas, puérperas y lactantes, 38.37 de 2 a 11 años, 45.97, 46 de 12 a 17, 52.74 de 18 a 29 y mayores de 30 años 74.76. Entre la primera dosis, la segunda dosis, los refuerzos, que son las vacunas que no habíamos estado aplicando hasta hace poco a mujeres embarazadas o puérperas o a nuestros niños que tanto amamos y que tanto futuro tienen en esta Nicaragua. Según el último informe publicado, se han aplicado a 3.812.487 personas las vacunas contra la COVID-19, lo que equivale al 59.53% de la población total de dos años a más. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.